Hola gente que tal, bueno gente hoy día vamos a irnos a las catacombas en el centro de lima por lo que tengo entendido no se puede grabar pero he visto bastantes personas que graban así sigilosamente se podría decir entonces vamos a tratar de grabar un poco de lo que se pueda y nada ver ese recorrido que hace años que no lo hacía y vamos a ver qué tanto ha cambiado así que vamos aparentemente no se puede grabar no sé que me estoy quedando al último que no puede grabar aunque sea algo no sé que me estoy quedando así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno gente. No se olviden suscribirse. Y activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vlog. Chau.